en este tutorial vamos a explicar cómo poner o modificar el tiempo de retardo de entrada y de salida para cuando se conecta o desconectar la alarma para ello vamos a utilizar una central paradox sp 4000 pero valdría cualquier otro modelo de mg o sp un teclado k 32 lcd con el cual haremos la programación y la configuración del software la haremos por el software babyware abajo en la descripción dejaré un link en el cual se pueden descargar el manual de programación vamos a hacer la programación de dos formas primero por el software babyware y después por el teclado para que vean las dos posibilidades de configuración en la página 37 del manual de programación vienen los tiempos del sistema y en la página 39 del manual vienen los tiempos de partición en los tiempos del sistema programaremos el tiempo de retardo de entrada y en los tiempos de partición programaremos el tiempo de retardo de salida bueno estamos aquí conectados a una sp 4000 vale damos doble kick en sp 4000 nos sale este otro menú y nos vamos a la zona donde pone áreas aquí la zona donde pone áreas vemos que tiene dos particiones y aquí tenemos retardo de salida y aquí en esta otra pestaña en tiempos tenemos retardo de entrada 1 aquí vamos a poner 20 que son 20 segundos y aquí en retardo de salida vamos a poner 20 que serían también 20 segundos y esto sería solamente para configurar el retardo de entrada y el retardo de salida daríamos ok le damos también a ok y lo enviaríamos a la central y con esto ya estaría programado el retardo de entrada 20 segundos y el retardo de salida otros 20 segundos ahora vamos a hacer la misma configuración mediante el teclado hay dos formas de hacerlo por menú rápido de instalador o entrando en programación directamente menú rápido de instalador pulsaremos la tecla encendido más el código de instalador después la tecla fallo y después en la opción 1 pondremos 0 20 que es el retardo de entrada y en la opción 3 pondremos 0 20 que es el retardo de salida mientras saldrá en ese mismo menú el tiempo de retardo de entrada 2 y el tiempo de corte de sirena bueno tenemos aquí el teclado y vamos a hacer la configuración del tiempo de retardo de entrada y el tiempo de retardo de salida para ello vamos a hacerlo a través del menú rápido de instalador que sería pulsando esta tecla nos pide el código instalador que son cuatro ceros el que viene de fábrica nos vamos vamos a la tecla fallo vale y aquí tenemos retardo entrada 1 vamos a entrar y vamos a poner 0 20 que son 20 segundos retardo de entrada 2 eso no vamos a modificar con lo cual vamos aquí arriba y nos sale retardo de salida retardo de salida pulsamos y vamos a poner 0 20 para que sean 20 segundos de salida una vez que hemos hecho la programación vamos a borrar salimos y vamos a probar a probar si funciona o no aquí tenemos que son 20 segundos de salida vamos a esperar vale ya estaría con esta alarma ahora voy a abrir la zona y vamos a comprobar si tenemos 20 segundos de salida retardo de entrada pulsamos el código de usuario y le habríamos desconectado la alarma con lo cual funciona bien el tiempo de entrada y el tiempo de salida entrar en programación sección 710 retardo de entrada 1 poner 0 20 y sección 745 retardo de salida en partición 1 poner 0 20 bueno tenemos aquí otra vez el teclado y ahora vamos a hacer la programación ya entrando directamente en programación con lo cual sería entrar y el código de instalador que serían cuatro ceros que viene de fábrica ahora nos iríamos a sección 700 10 y aquí pondríamos 0 20 vale ya damos a borrar para salir y ahora nos vamos a la sección 745 y aquí pondríamos 0 20 para que sean los 20 segundos del tiempo de salida vamos a borrar y otra vez a borrar y saldríamos de programación ahora vamos a comprobar que funciona vamos a conectar la alarma y tenemos 20 segundos de retardo de salida vamos a esperar que se conecte la alarma voy a abrir la zona y vamos a comprobar que empieza el retardo de entrada de unos 20 segundos vale ya está ya está conectada la alarma de acuerdo ahora voy a abrir la zona y ahora vemos que tiene 20 segundos y en 20 segundos no desconectamos la alarma saltaría la zona con lo cual desconectamos la alarma y vemos que funciona perfectamente el tiempo de entrada y el tiempo de salida aquí termina este tutorial ha sido bastante básico y práctico porque hay muchas veces que uno quiere modificar los tiempos de entrada o de salida y en ese momento uno no tiene manual o no se acuerda espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias